Son voluntarios de la Selección Colombia y querían verles algo especial, bueno, primero a millonarios y a todos, cuerpo técnico y jugadores, y especialmente a las jugadoras y a las niñas de millonarios, incentivar a que sigan entrenando, a que sigan creyendo en este proyecto que aspiramos tener muy pronto la Liga Profesional Femenina, así que hay que tener mucha disciplina, mucha pasión por este deporte y seguir queriendo ser mejores cada día. ¡Chao!